Caramba, ¿qué es lo que pasa? Oye que Cuca se ha vuelto loca La otra noche rumbeando se fue brincando como una foca Cuca, ¿qué te está pasando? Que estás brincando como una foca Tú crees que estás guapachando y estás haciendo papel de loca Cuca la loca, jeje, Cuquita la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje, parece una foca, jeje Uye, suéltala Dani, que ella baila sola Oye, y ese coro Cuca la loca, jeje, Cuquita la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje, parece una foca, jeje Cuca la loca, jeje, Cuquita la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje, parece una foca, jeje Cuca la loca, jeje, Cuquita la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje, parece una foca, jeje Cuca la loca, jeje, Cuquita la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje, parece una foca, jeje Cuca la loca, jeje, parada, qué loca, jeje, caramba, qué loca, jeje Cuca la loca, jeje, caramba, qué loca, jar самое mucho, jeje Cuca la loca, jeje, caramba, qué loca, jeje ¿Te fijaste, Dani, cómo viene Pucca? ¡Apártate! Dani, eligió soñando la flauta 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 Suena la flauta Suena la flauta Suena la flauta Suena la flauta Trombonea a los Willy Álvarez Cubra el Gracias por ver el video.